Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenida a esta sección de Confinados con TimeJazz. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando Yare al confinamiento? Pues aquí estamos, la verdad que no puedo quejarme porque tuvimos suerte y nos vinimos para casa de mis padres en Cartagena una semana antes de que empezara y ellos tenían una casa grande con jardín y tal, entonces dentro de lo que cabe estamos bien. A mí ya empieza a notar que son muchos días y que estamos aquí todos... Sí, ahora ya empieza a notarse un poco, sí. ¿Cómo te está afectando esta situación a tu carrera? Pues la verdad es que a mí en principio como acababa de empezar ahora y el plan que tenía estos meses era ir sacando cosas que ya tenía grabadas en las plataformas, pues en verdad no me está viniendo mal del todo porque yo estoy sacando lo que tenía ya grabado y los videoclips y tal y están funcionando muy bien porque como la gente también tiene mucho más tiempo libre, pues puede consumir más música. Entonces lo que cabe a mí no me ha venido mal del todo porque tampoco tenía conciertos planeados ni nada todavía. Vale, perfecto. Bueno, para todos aquellos que aún no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Yarea y cómo es su música. Bueno, pues Yarea es una cantante y compositora que he empezado este año a sacar mi música en solitario y pues me caracteriza un poco por... A ver, el sonido al final que hago es pop, pero quiero también tirar un poco a sonidos más modernos, a ritmos urbanos, no quedarme en la típica cantautora. Y yo lo que más me caracteriza es pues la contraposición entre mis melodías y mi voz, que son más dulces, con mis letras que intento que sean siempre más crudas y más reales y más frías. Me ha sorprendido bastante que en tu familia, tu familia siempre ha estado rodeada de arte. Sí. Por parte de tu padre es músico y tu madre es escritora. Entonces supongo que de ahí también te viene tu vocación, ¿no? Sí, totalmente. Aquí somos una familia de artistas todos y yo desde súper pequeña empecé con la música siempre porque escribir, pintar, que es lo demás que hacen, no se me da muy bien. Y nada, cuando era pequeña tenía un grupo con mi padre aquí en Cartagena y tocábamos versiones los dos y tal. Luego ya me fui a Madrid y empecé a componer también súper pequeña. A ver, él me ha ayudado mucho y así. Entonces, tras estudiar música en el conservatorio, decidiste ya centrarte en la composición. ¿Qué fue lo que hizo, qué viste para decidirte a componer? A ver, yo realmente empecé a componer canciones desde que era súper pequeña. En el conservatorio estudié música pero estudié violonchelo y a mí el violonchelo la verdad que no me gustaba nada. Yo siempre lo que he querido era cantar. Y sí que me saqué el grado medio y aprendí mucha música, pero el violonchelo, por ejemplo, ya lo tengo abandonado. Y en cuanto salí del conservatorio me centré en lo que quería, que era escribir música, cantar mis canciones y más la música moderna que lo que es la música clásica o lo que era el violonchelo. Claro. ¿Qué consejos le darías a cualquier persona que está empezando a componer o que se plantea empezar a hacerlo y que no sabe muy bien cómo empezar? Pues para empezar a componer yo creo que es una cosa un poco personal, que cada persona tiene un poco su método. Yo personalmente a mí las canciones las escribo de cosas que necesito contar, siempre son sobre cosas que yo siento, sobre cosas que yo he vivido. Y bueno, pues cuando tengo que componer canciones que no es de ese momento que me sale la canción sola, pues siempre me centro en buscar una secuencia de acordes que me guste, busco sobre ella una melodía y a partir de ahí trabajo la letra y así. Hay gente que empieza por la letra, gente que empieza por la Melo, depende. Depende de cada persona, claro. Entonces, te mudaste a Madrid para perseguir tu sueño y apenas tenías 18 años. ¿Cómo fue el llegar a la capital esos primeros días o esos primeros meses? ¿Cómo lo viviste? Por un lado es complicado porque yo vivía aquí en Cartagena y tenía una vida pues súper distinta, pero la verdad que los primeros meses en Madrid, sobre todo en los primeros años, fueron los mejores de mi vida porque vivíamos en un punto de estos patera, un montón de actores, músicos, cantantes, todos queríamos dedicarnos al arte y fue como súper intenso todo. La verdad que me encantó, mudarme a Madrid es lo mejor que he hecho. Formaste parte de Universal Music y después de estar un tiempo con ellos decidiste hacer tu carrera en solitario. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese salto? A ver, cuando yo me mudé a Madrid, como tú has dicho, tenía 18 años, era muy bollita y cuando me llegó la oportunidad esta de hacer Nebicon Universal, pues en ese momento en el que yo no sabía muy bien cómo funcionaba la industria, ni tenía nada seguro ni tal, pues acepté porque tampoco sabíamos cómo iba a salir. Y luego, pues, tanto Blanca, que era mi compañera del grupo, como yo, ni estábamos a gusto con la música que hacíamos, no nos sentíamos identificadas en el proyecto. O sea, ya yo nos llevábamos muy bien, pero musicalmente no teníamos nada que ver. Entonces era un proyecto que estaba cojo por todos lados. Entonces decidimos las dos dejarlo y empezar en solitario. ¿Y a partir de ahí cómo fue? ¿Te sentiste mejor al poder tú decidir más o menos la trayectoria que querías llevar? Sí. O sea, no sabía cuando nada más romper el contrato, no sabía ni por dónde empezar porque digo, vale, ya está, ya estoy sola. ¿Y ahora qué? Estaba al mismo punto que cuando me mudé a Madrid. No tenía ningún contacto, no tenía nada. Sí que tenía canciones, pero lo que hago con ellas. Grabar canciones es carísimo, no sabía ni por dónde empezar. Pero bueno, tuve la suerte de que me encontré con Juan Iguan. Sí. Él le gustó mucho mi proyecto y decidió, pues, meterse conmigo en esto y junto a él es con quien estoy haciendo todo y la verdad que estoy contentísima. ¿Y cómo es? ¿Cómo es poder componer con él? Pues súper guay. O sea, yo he compuesto con mucha gente y he trabajado con muchos productores que él conocí en Neve y así. Y entenderse con alguien es súper complicado porque igual tú tienes tu idea en la cabeza, él tiene otra y es como que no cuajáis. Y sin embargo, con Juan fue todo como súper fluido. Todo lo que me hacía me encantaba, cómo me dictaba la voz, las ideas que tenía, la parte de la imagen, de la estética que también me la lleva él, es justo lo que yo quería. Entonces está siendo todo súper rodado, la verdad. ¿Has compuesto alguna vez para alguien o todas las canciones son tuyas, no propias? Sí, todas las canciones son mías y también he hecho composiciones para otra gente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar ya con el proyecto tuyo. Tu primer single es Créeme. Entonces, ¿en qué te inspiraste para crearlo? Créeme, pues al final es una historia de amor, de desamor y es una canción como para pedir un poco perdón. Y pues la verdad que me inspiré, la escribí una noche a las 3 de la mañana que estaba yo en casa sola y triste y salió sola. ¿Salió súper rodado? ¿Te suelen salir o normalmente las piensas más? La mayoría, las buenas, como yo digo, salen solas. Las que tengo que pensar más y son más como tal, esas no me gustan tanto. Las que salen solas son las mejores. Y al componer todas estas canciones, ¿qué es lo que quieres transmitir a las personas que te escuchan? Pues, a ver, lo que intento transmitir es, a mí lo que me pasa cuando escucho música es que busco cancillos con las que me pueda sentir identificada o que cuenten cosas que me están pasando a mí. Eso de que escuchas una canción y dices, bueno, parece que él ha escrito para mí. Y lo que yo quiero un poco es eso, es que la gente escuche mis canciones y las haga suyas, que se sienta identificada con ellas y que cuenten no solo mi historia, sino la de mucha gente. Tu segundo single es Cacería. Cuéntanos un poco, porque hay ahí una trama, ¿no?, detrás. Sí, pues Cacería la escribí en un momento también de rabia y cuando tú escuchas la letra de Cacería, si no me has escuchado a mí hablar de ellas, piensas que va pues para una relación tóxica de amor entre una pareja. Pero en verdad la escribí como dedicándosela un poco a la industria de la música, porque la escribí en un momento en el que es como que la industria de la música es muy complicada y te dan esperanzas y parece que tal y luego no y te dicen cosas y luego no. Entonces es un poco como esa Cacería que hacen ellos con los artistas sin pensar que nosotros pues ponemos muchísima ilusión, tenemos muchos sentimientos y ponemos toda nuestra vida en esto y entonces que jueguen con eso, pues es complicado. Y en verdad Cacería habla sobre eso. Y dentro de poquito, el 1 de mayo, estrenas un nuevo single también, titulado El duelo. Sí, sí. En verdad esta canción se iba a llamar Interior Noche, yo estaba emperrada con llamarla así, pero a nadie le gustaba el nombre, así que me han obligado a cambiarlo porque ya mis padres me dijeron, no, Yarea, es muy feo, nadie lo va a entender. Porque como yo también me hice cosas de actriz y tal, Interior Noche es como lo que ponían los guiones y dije, ah, me encanta, es súper poético y súper indie, pero no, me lo han quitado. Y al final el duelo, que también tiene que ver con la letra de la canción. Y de todas las canciones que he sacado hasta ahora, esta es mi favorita, la verdad, es la que más me gusta. Y tengo un poco de miedo porque en cuanto a producción y a las melodías es un poco diferente a Cacería, ya créeme, pero yo creo que va a funcionar muy guay. Sí, porque también estuviste en Centro Médico, creo, ¿verdad? Sí, sí, he estado en Centro Médico, acabo de salir ahora hace poco en Acacias 38, la de la 1 de por las tardes. Hice también hace un tiempo una cosa en Telecinco que era como de la violencia de género que se llamaba Amores que duelen, pero poco más. ¿Y has probado también el teatro? Sí, también. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves? A mí el teatro es lo que más, en cuanto a la interpretación, me gusta mucho más el teatro que la tele. Yo aquí en Cartagena hacía musicales y me mudé a Madrid en principio más con la idea de... A mí me encantaba la música, pero yo iba a tope con la interpretación. Lo que pasa que una vez he ido evolucionando, me he dado cuenta de que la música es lo primero para mí. Por aquí están diciendo a ver si nos puedes cantar un trocito. No sé si puedes cantarnos algo de la nueva canción que aún no has estrenado o si no, la que más te apetezca. Vale, pues os toco algo. La de Vértigo te piden por aquí. La de Vértigo es una canción que hice con Dani, que es mi chico, con Dani Fernández y que ahora está en el territorio, pero la canta él. Y siempre me la piden mucho porque tengo muchas seguidoras por ahí de Dani también, dando vueltas. Bueno, la que más te apetezca. Pues vamos a tocar un poco de cacería. Estoy desmuda ante tus dudas, me han pasado por encima, me he visto tanto que no encuentro la salida. Cuando ya no quede nada y me mires a la cara, me dirás que tú ni cuando lo sabías. Dime qué tiene, dime qué es lo que necesitas. Se me levantan las ganas desde que doblo la esquina y te me ofrezco como un preso por su vida. Has consumido tanto que pierdes la perspectiva. Y si te falta el aire, te lo doy. Si te falta sangre, te la doy. Y aunque no pueda tragar más, no dudes en llamar. Hoy siempre iba a ser el día más importante. Me lo he contado radiante porque hoy siempre iba a ser. Y me araña en la garganta tus altas expectativas. Sigo atada en este momento de partida. Dime que me falta algo y empezó la cacería. Dime si soy presa porque ellos me esquivan. Te he dado todo, te he dado lo que no tenía. Me muerdo hasta arrancarme a la normalidad encima. Y obedezco para ser lo que querías. Tengo al lobo de frente y le devuelvo la sonrisa. Y si te falta el aire, te lo doy. Si me falta sangre, te la doy. Y aunque no pueda tragar más, no dudes en llamar. Hoy siempre iba a ser el día más importante. Me he levantado radiante porque hoy siempre iba a ser. Vuelve, vuelve, vuelve. Me suplicabas esta noche y duerme. Y te se ven bien aunque no escuece. La dame de la piel por si me duele. Tienes, tienes, tienes siempre. La punta de la hermosa presente. Y lo repites de nublar la mente. No seré yo la que te lo recuerde. Y hoy siempre iba a ser. El día más importante. Me he levantado radiante porque hoy siempre iba a ser. ¡Muy bien! Tienes una voz súper dulce. Me encanta. Muchas gracias. Pues nada, no sé si quieres comentar alguna cosita más o... Nada, por mí eso. Contar que el 1 de mayo sale mi siguiente canción. Y que espero que os guste mucho a todos. Y que las que ya están las podéis encontrar en las plataformas. Y poco más. Pues nada, Yarea. Muchísimas gracias por estar hoy, este mediodía con nosotros. Y te deseo muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Pues nada, muchas gracias. Adiós.